Precisamente a informar a nuestros mañaneros y a escenificar qué es la ecotasa. Ahora, empezamos la escenografía. Uno viene con su coche, va a la gasolinera. Tranquilamente, ¿qué hace? Hombre, si coges un camión o tipo de algún todoterreno, coges diésel. Coges el depósito de gasolina, estás llenando en tu coche y pides que te llenen el depósito. ¿Qué queremos representar en este bote? Que por cada lides ven que está marcada esa rayita roja. ¿De acuerdo? Hecho todo, hemos llenado nuestro camión, nuestro todoterreno, con diésel. Todo esto es el depósito, pues en proporción ocurre con las gasolinas. Exactamente igual, la proporción es exactamente la misma. Se está llenando el depósito y que ustedes sepan que cada vez que van a llenar su depósito, ahí van a empezar ya a pagar dinero, pero que también está ligado paralelamente al cuidado del medio ambiente. Son los carburantes, lo que dicen que ahora pone el CO2 y está todo el mundo muy sensibilizado. Pero claro, estamos cargándole a los transportistas y estamos cargándole a los automovilistas que no están muy de acuerdo con eso. Por eso hemos llamado a María Arnaldo, que es el representante de los automovilistas europeos, y a Carlos Bravo, que viene de la otra parte, contraría precisamente, que es el que se ha encargado de hacer la campaña. Hablando de nuestras formas y estamos en una gasolinera, ¿ustedes qué opinarían? Ante un semáforo en rojo, en ámbar o en verde, ¿qué dirían? ¿Ecotasa sí o Ecotar, que es la Federación Nacional de Transportistas de España, que es uno de los principales afectados? Juan José, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué les parece la propuesta de una posible ecotasa? Continuamos con otra noticia. No es esta historia tan dulce como lo que nos ocupa ahora mismo entre nuestra mano, porque es una noticia protagonizada por Juana y Antonio, que llevan 20 años luchando porque ellos denunciaron una negligencia médica y su hijo entró en un quirófano y salió en coma. Entonces llevan ahí 20 años luchando precisamente para que se haga justicia y vamos a conocer exactamente en qué punto está esta historia. Es un momento muy emotivo. Esta sección de Saber Mejorar, la verdad, que tiene momentos tremendamente emotivos. Permítanme... ¿Qué es verdad? Con la única con la que la podía... Un acierto, un acierto. Un acierto espectacular. Sería masculina, con una ropa interior, quiero decir. Yo es que, claro, debe ser para que utilicen... Es curiosidad de saber cómo es ese canzoncillito. Hay versiones masculinas, ¿no? Llevabas todo el programa bien y hoy la última frase. No, 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 no.